Allá vive la hija de mi prima, de Marcelina, que está casada con el Maile. Noelia se llama. No sé si ha ido a la sala. Con una nenita. Ella es mi prima. Un viaje en carro, en la zona rural. La Cusacita Séptima. En mi casa va a haber perro, va a haber ganso, va a haber pato, chivo, pero una chiva que se sube arriba del techo. Allí que arriba del techo la va a quedar con la foto y si se sube. Hermano de Guate, de Dadío, los chicos que están también a los mi casa. ¿Y acá? Los Taures. Ah, los Taures. ¿Y acá está salvo? Yo tengo que limpiar acá botellas. Esa no tengo que ser allá.